Sultana, para mí es un honor servirle. Me ha hecho un gran favor. Escucha, Fakria. Desde ahora debes tener los ojos bien abiertos porque estás a mi cargo. Sultana. Mariam, cariño. Bienvenida, Sultana. Tengo una pregunta. ¿Has expulsado a Somorud? Eso es cierto. Ordené que lo expulsasen. Si él no es tu sirviente, ¿podrías explicarme cómo expulsaste sin avisarme? Mariam, no te sobrepases. Honestamente, no tengo que pedirte tu opinión acerca de mis decisiones. Sabes muy bien por qué lo expulsé. Pero él me servía con lealtad. Solo seguía mis órdenes. ¿Qué estaba haciendo Somorud por ti, Sultana? Es importante que el sirviente a tu servicio sea leal, pero no olvides que primero debe ser leal. Y no permitiré que trabaje como mensajero de todas tus cartas de amor. Señorita Gülfen. Yo nunca he visto una persona más injusta que usted, Sultana. ¿No le pesa su conciencia? Espera un momento. De qué estás hablando, dímelo. Su majestad ha expulsado a la Sultana Atise. Solo Allah sabe que le ha dicho a usted de que habrá acusado a la Sultana Atise. No sé si me crees o no, pero esta es la primera vez que escucho eso. No mentiré ni diré que lo lamento, porque el que comete un error debe pagarlo. Pero ella no cometió un error. ¿Por qué debería pagar? No intentes defender la señorita. Si la señorita Fakria no hubiese intervenido, su criada me habría matado. Yo estaría muerta. ¿Y dices que es inocente? ¿Qué sucedió? ¿De qué están hablando? Dímelo. ¿Cómo ves ni siquiera a mis hijos al respecto? No se lo se lo dije a nadie, porque a pesar de todo lo que pasó, no que ellos supiesen que su tía, la Sultana Atise, es una criminal. Siempre le rezo a Allah, que algún día tus hijos sepan realmente quién eres tú de verdad. Sal de aquí, Gulfen, y nunca más me muestres tu rostro. Sal de aquí, Gulfen, y nunca más me muestres tu rostro.